Bruselas ha transformado sus calles en vitrina para el cómic, gracias a la política de valorización de las pintas callejeras. La calidad artística de muchas creaciones convenció a las autoridades públicas y asociaciones de vecinos a abogar por su preservación, creando un nuevo atractivo en las calles de Bruselas. En 1991 la administración local decidió ceder los muros de algunos edificios a artistas del graffiti. La colección cuenta con más de 50 pintas que constituyen el llamado recogido del cómic. Bruselas ha transformado a los grafiteros en figuras de renombre, sin embargo el espacio ofrecido por la administración pública sigue siendo insuficiente. Al contar con opciones legales, la represalia para quienes insisten en grafitear en la ilegalidad puede ser dura. Penas de 1 a 6 meses de prisión, acompañadas de multas de entre 60 y 200 euros. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.